Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Carlos Acevedo da la cara y destapa la cruda realidad de Club Santos. Ante la racha negativa por la que atraviesa Santos Laguna, el capitán Carlos Acevedo ve un problema de actitud y la necesidad de valorar la oportunidad que se tiene de defender el escudo y los colores verdiblancos. El guardameta lamenta que en este torneo se padezca de lo mismo que en el anterior. Una baja productividad que ha decepcionado a la afición que confiaba en el resurgimiento. Hay que valorar donde estamos parados. Las instalaciones a la afición me gustaría estar jugando liguillas, pero hoy nos toca salir adelante. La afición es lo más importante para todos. Cuando Santos gana, todos estamos de buenas, expresó. Rechazó que el equipo se esté acostumbrando a ser un equipo perdedor, pues considera que si así fuera, estaría en un problema grande. Aunque percibe que posiblemente por miedo a fallar, muchos en el equipo han dejado de hacer cosas que saben. Es importante hablar con ellos, recuperar esa confianza que de cierta forma todos tenemos y evitar esos malos pensamientos, evitar esos comentarios negativos, manifestó el cancerbero. Carlos considera que es tema de actitud que en el campo necesitan de ese colmillo, de la experiencia que da el tiempo. Queremos que esos jóvenes maduren rápido porque el tiempo está encima de nosotros. No existen excusas, hay actitudes y responsabilidades. Todos son profesionales y no se pueden escudar con el tema de la edad. Necesito contagiar de ese ADN que todos le saben, pero hay que aplicarlo. Por otro lado, Harold Preciado reaparece y da pistas sobre su futuro. ¿Acaso se acerca su regreso? A cuatro meses de no pisar las canchas al cumplir una suspensión temporal por doping, el delantero Harold Preciado ha vuelto a dar señales de vida sobre su futuro. En el de su carrera en el fútbol profesional. En redes sociales personales, el ofensivo colombiano de Santos Laguna compartió en sus stories el video donde se aprecia realizando trabajos de gimnasio como parte de su preparación ante su pausa por la suspensión temporal. No sé cómo terminaría mi historia, pero en mis páginas nunca leerás que me rendí, dice la leyenda. Cabe destacar que el delantero Harold Preciado sigue siendo parte del plantel de Santos Laguna al mantener contrato vigente que lo amarra a la Liga MX en medio de su investigación por doping. El delantero Harold Preciado sigue en Colombia como parte de su tiempo fuera del fútbol profesional, previo a saber la resolución por la prueba 8 realizada durante un juego en la Liga MX con Santos Laguna. Ya por último, grupo Orly y la multimillonaria deuda que tiene con familia ejidataria de Torreón. La historia de Juan Naval López es la de un ejidatario que vio como sus terrenos familiares que han sido heredados por generaciones fueron usurpados sin permiso alguno por parte del equipo de fútbol de su ciudad para construir un magno proyecto. El TSM inició sus obras a principios del 2008 a las afueras del municipio Lagunero, en donde Don Juan se percató que esa construcción estaría dentro de los terrenos de su propiedad, la cual tiene el nombre del ejido Paso del Águila, con una dimensión de 2.44 hectáreas, el cual podría llegar a costar hasta 200 millones de pesos mexicanos. Fue ahí que el hijo del adulto mayor decidió tomar cartas en el asunto y realizar una primera demanda contra Santos Laguna, y en ese momento su presidente Alejandro Irara Gorri recibió ese primer proceso legal que fue interrumpido por los mismos demandantes y no tuvo solución. Y no fue sino hasta el 2013 cuando la familia inició un nuevo juicio, en este caso en contra de su supuesto convenio de enajenación de derechos parcelarios que presentó el equipo de fútbol. A este caso lleno de irregularidades, se le tiene que sumar que el abogado de la familia, Alfredo Ochoa, ha recibido dos atentados que pudieran ser orquestados por los demandados. El primero se registró el 7 de septiembre del 2023, cuando recibió una llamada de una mujer que le comentaba que sabía de su secuestro, algo que en ese momento todavía no había pasado. 20 minutos después de la llamada, Ochoa fue privado de su libertad cerca de las 14 horas y fue liberado a las 20 horas. La segunda amenaza fue el pasado 11 de julio de este 2024, cuando la misma mujer lo cita a su oficina y le afirma que unas personas de grupo Orly querían hablar con él. Por el momento el juicio sigue en pie, pero ahora ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el licenciado Alfredo Ochoa ya puso la denuncia correspondiente de los dos ataques recibidos, en donde culpa tanto a la mujer que lo citó a su oficina como Alejandro y Raragorri. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.